Te lo juro que ya no se siente igual, ya no chingamos igual Dime lo que está pasando Sé que dicen que eso pasa, que es normal Que con el tiempo va a cambiar, pero no es pa' tanto ¿Qué nos pasó? Dime pa' de cuándo acá, tú te vas antes de hacerlo Se te olvidó Te fuiste, tú quisiste la primera movida ¿Qué nos pasó? Dime que no me deja quitarte lo que tienes puesto Se te olvidó Que no se te va a olvidar como yo te comía Cuando llego a esconderse, la piel se empieza a crecer Pensando que hay un aquel, vi las llaves de un hotel Tú le tiras en un papel, y yo jugando tu papel Yo empecé este güey y no me sé ni defender Cuenta cuánto tiempo tuve que perder Esto no se va a poder ¿Cómo va a ser? Ya no me dices pa' dónde vas Y yo no pregunto, se lo pregunto ¿Qué nos pasó? Dime pa' de cuándo acá, tú te vas antes de hacerlo Se te olvidó Te fuiste, tú quisiste la primera movida ¿Qué nos pasó? Que cuando acá no me deja quitarte lo que tienes puesto Se te olvidó Que no se te va a olvidar como yo te comía Estas no son horas pa' seguir hablando Estas no son noches pa' yo estar dudando Esta no es la ropa pa' dejarme puesta Dime si estás puesta, dame respuesta Estas no son horas pa' seguir hablando Estas no son noches pa' yo estar dudando Esta no es la ropa pa' dejarme puesta Dime si estás puesta, ¿cuánto te cuesta? Te lo juro que ya no se siente igual Ya no chingamos igual Dime lo que está pasando Sé que dicen que eso pasa, que es normal Que con el tiempo va a cambiar Pero no es pa' tanto ¿Qué nos pasó? Dime pa' de cuándo acá, tú te vas antes de hacerlo Se te olvidó Te fuiste, tú quisiste la primera movida ¿Qué nos pasó? Que cuando acá no me deja quitarte lo que tienes puesto Se te olvidó Que no se te va a olvidar como yo te comía Rich Music